Y ahora Rupertina, la cabrita pilósofa, le va a regalar con una vela de chaviduría popular Esperando que la disfruten ustedes con todo cariño, complaciéndole señores, vámonos que a la de tres, tres Piensa cariño, piensa en ese brillo, piensa en sus ojos mojados más sin brillo Piensa en las guerras en el suelo quemado, piensa en las rosas que hoy se han arrancado Piensa en los libros que encienden con palabras, piensa conmigo y dame tu mirada Dame tu menta, dame tu frescura, dame tu risa y dame tu locura Piensa que somos seres privilegiados, piensa que hacemos poema delicado Piensa que un día el miedo ha acabado, piensa que entonces llorar será pecado Piensa en los libros que encienden con palabras, piensa conmigo y dame tu mirada Dame tu menta, dame tu frescura, dame tu risa y dame tu locura Piensa en los ríos de aguas milenarias, piensa en las rocas que alberga la montaña Piensa en los montaña, piensa en los bosques que encienden con palabras, piensa en los bosques que encienden con palabras, piensa conmigo y dame tu mirada Dame tu menta, dame tu frescura, dame tu risa y dame tu locura Piensa en las manos que bajan por tu valle, piensa en los chicos que corren por la calle Piensa en la música que nos hipnotiza, piensa en el mundo, piensa con la brisa Piensa en los libros que encienden con palabras, piensa conmigo y dame tu mirada Dame tu menta, dame tu frescura, dame tu risa y dame tu locura ¡Hey! ¡Hey! Dale, pinela tu palabras, di pó noiva ! Gila tu mamá, dame tu palabras, piensa en los bosques que encienden con palabras, piensa en los bosques que encienden con Ltd.